Gracias a todos. Quiero agradecer en primer lugar la excelente disposición al trabajo y al esfuerzo de las asociaciones que son miembros de la Mesa del Autónomo en Castilla y León, que les tenemos hoy aquí presentes y que luego intervendrán en nombre de sus organizaciones. En representación de ATA Soraya Mayo, Yolanda en representación de FEACIL, nos acompaña también Rosa Eva en representación de TRADECIL y finalmente Elvira, en representación de UTA, y ellos también tendrán ocasión de hacerlo. Y agradezco también porque gran parte del esfuerzo y colaboración es de los técnicos de la propia Dirección General de Economía Social y Autónomos, el propio director general Jesús, que nos acompaña, y la coordinadora Carmen, que también está aquí con nosotros. Y el entorno y el marco y el paraguas siempre de todo tipo de acuerdos, que tiene que ver con los acuerdos del diálogo social en Castilla y León, donde se encardinan todo el resto de las políticas en materia de empleo. Y por eso agradezco a las personas que hoy nos acompañan y que forman parte también de los acuerdos del diálogo social, UGT, Comisiones Obreras y CECALE, que nos acompañan las personas de Raúl, de Nino y de David. Y que, como todos saben, los acuerdos posteriores en materia de economía social, de centros especiales de empleo, de prevención de riesgos, tienen que ver mucho con esos márgenes presupuestarios de los que disponemos. Estamos hablando de un acuerdo que permite la revisión y la incorporación de toda la estrategia en materia de emprendimiento de Castilla y León, que tiene una vigencia 2016 y 2020, que fue presentada en su momento por parte del presidente de la Junta de Castilla y León, que incluye medidas de orientación, que incluye medidas de formación, que incluye medidas del autoempleo. Pero lo que hemos incorporado fundamentalmente para este acuerdo del año 2018 es un acuerdo en materia de emprendimiento, fundamentalmente para la incorporación de nuevos autónomos, que tiene cuatro ejes y diez novedades esenciales. Cuatro ejes esenciales que son fundamentalmente lo que tiene que ver con el autoempleo, por tanto, ayudas para el autoempleo, para ponerse en marcha como autónomo, ayudas para la contratación de trabajadores por cuenta ajena por parte de autónomos, ayudas también para que las mujeres en el mundo rural se puedan incorporar como autónomas dadas de alta en seguridad social en sus explotaciones agrícolas y ganaderas, y finalmente la extensión de la tarifa plana del autónomo en nuestra comunidad autónoma. Comenzando por este último aspecto, la extensión de la tarifa plana del autónomo. Ustedes saben que esta es una iniciativa que se planteó no hace mucho tiempo por parte del Ministerio de Trabajo, que consistía en favorecer la incorporación de nuevos autónomos como tales. Y eso supone que, como ustedes recordarán, durante un plazo inicial de seis meses, pues el autónomo pagaba solamente 50 euros de tarifa en la seguridad social, tarifa plana, y eso facilitaba, por lo tanto, la incorporación de muchos autónomos al mundo del empleo. Esto era fundamental en una época de crisis económica y, siendo muy conscientes, lógicamente, de que muchos autónomos, la fase inicial es muy relevante porque sus ingresos son muy reducidos todavía y la cuota, la seguridad social, puede suponer una parte muy relevante de sus ingresos. Esa cuota de 50 euros exclusivamente permitía a muchos autónomos lanzarse con la seguridad de que al menos esos seis meses estaban cubiertos. Desde el 1 de enero de este año 2018 se amplió esa tarifa plana a un total de 12 meses y que, incluso con la aprobación de los presupuestos generales del Estado, es de 24 meses en el caso de los municipios de menos de 5.000 habitantes, siendo Castilla y León, por motivos obvios, la comunidad autónoma más beneficiada de esta medida, por cuanto el 15% de la población española que vive en municipios de menos de 5.000 habitantes vive en Castilla y León. Nosotros representamos, como ustedes saben, el 5% de la población de España, pero representamos el 15% de la población que vive en menos de 5.000 habitantes, por lo tanto, somos la comunidad más beneficiada de esta medida. ¿Qué hacemos ahora con esto? Extender esa tarifa plana del autónomo, seis meses adicionales, para los autónomos que tengan derecho a la tarifa plana del Estado durante los primeros 12 meses. Esto es muy importante porque supone la extensión hasta los 18 meses en el caso de Castilla y León. Nos va a dar mucha garantía para muchos autónomos que tienen una primera fase de instalación en esos 18 meses, donde a veces sus ingresos son todavía pequeños, sus ventas son escasas, y saber que durante 18 meses solo van a tener que pagar en Castilla y León 50 euros de tarifa plana, pues también es muy importante desde el punto de vista de la toma de decisión de implantarse como autónomo. Naturalmente, los 12 primeros meses corren a cargo del Estado y es una bonificación directa en la Seguridad Social y los seis meses siguientes que corren a cargo adicionalmente con presupuesto autónomo por parte de la Junta de Castilla y León se convierten en una subvención, no en una bonificación de un régimen que nosotros no administramos porque forma parte de la caja única de la Seguridad Social, pero sí en una subvención por la diferencia de lo que ha pagado el autónomo hasta los 50 euros de esta tarifa plana. La subvención no es de 50 euros, sino del exceso de esos 50 euros en esos seis meses adicionales. Esto, como hoy lo firmamos, y la idea es el que nosotros sacamos inmediatamente las bases y la convocatoria, es para todos los nuevos autónomos en Castilla y León que se pongan en marcha desde el día 1 de octubre, es decir, inmediatamente después de la finalización de este verano, que es cuando hemos firmado el acuerdo. Por tanto, seis meses adicionales para todos ellos. Y lo que hacemos a su vez es recuperar para todos aquellos que se hayan implantado ya en este año 2018, desde el 1 de enero, esa extensión para tres colectivos básicamente, los mayores de 55 años. Saben ustedes que tenemos un plan especial acordado en el marco del diálogo social para mayores de 55 años y, por tanto, nos importaba mucho a estos colectivos de mayores de 55 años. Eso se les rescata desde el 1 de enero los jóvenes de menos de 30 años y todas aquellas personas también del mundo rural, municipios de menos de 2.000 habitantes, sea cual sea su rango de edad. Por tanto, se rescata para todos los municipios de menos de 2.000 habitantes, sea cual sea su rango de edad, y para todos los mayores de 55, menos de 30, sea cual sea el municipio en el que residan, también incluidos los capitales de provincia. Y a partir del 1 de octubre, como consecuencia de este acuerdo de la mesa del autónomo en Castilla y León con las cuatro organizaciones que les he editado anteriormente, lo que se hace es extenderse en su integridad a partir de ese 1 de octubre para todos los autónomos, sin distinción de lugar de residencia y sin distinción de edad. Esto es con lo que respecta a la tarifa plana. Hay una serie de medidas en el ámbito del autoempleo. Se aumentan algunas cantidades adicionales que ya existían. Hasta ahora, si dábamos 500 euros adicionales cuando una mujer se ponía de autoempleo en forma de subvención, esto pasa a ser de 1.500 euros en el caso de mujeres, y se crean ayudas adicionales para nuevos colectivos que no estaban contemplados, como es el caso de los inmigrantes retornados, 1.500 euros adicionales, como es el caso de las personas de 55 o más años de edad, que se da 3.000 euros adicionales respecto de la subvención inicial, que puede estar entre 3.000 y 4.000 euros. De tal forma que, cuando un autónomo de más de 55 años se pone en marcha como autónomo, pues la subvención puede llegar directamente a 7.000 euros, que es algo muy importante porque, como les hemos señalado en alguna ocasión, estamos hablando de un colectivo de especiales condiciones de empleabilidad, pero también de personas que están en los últimos años de su cotización, y, si no cotizan a la Seguridad Social, también se va a ver resentida su pensión de forma muy importante. También tenemos unas medidas adicionales, en este caso, para el fomento de la acordación por cuenta ajena. Es verdad que en Castilla y León tenemos cerca de 200.000 autónomos, pero hay ya 25.000 de estos autónomos que son personas que tienen contratadas a su cargo a personas por cuenta ajena, es decir, autónomos que no solamente son ellos el único trabajador de la empresa, sino que han sido capaces de crear empleos para otros. Este es el objetivo que queremos fomentar en la mesa del autónomo, es decir, autónomos capaces de crecer y que en su crecimiento capaces de crear empleo. Son 25.000 y esos 25.000 han creado en Castilla y León 45.000 puestos de trabajo, es decir, hay 45.000 personas en Castilla y León que tienen un empleo por cuenta ajena y un empleo por cuenta ajena colgando de un autónomo. Es algo muy importante porque eso supone que tenemos cada día autónomos más formados, más cualificados y con capacidad de crecer y de crear empleo. Por tanto, también se van a beneficiar estas medidas para la creación de empleo por cuenta ajena, que es con carácter generar una ampliación de la subvención para este año de 3.000 a 4.000 euros, de 7.000 euros si la persona contratada tiene 55 años o más y que pasa de 3.500 a 4.500 euros para la cortación indefinida del primer trabajador. En el caso de mujeres se pasa de 500 a 1.500 euros la cantidad adicional y se crean cantidades adicionales de 1.500 euros para emigrantes castellanenses retornados del exterior. Y así, para transformación de contratos temporales indefinidos, una cuantía de 1.500 euros en esta ayuda o de 3.000 euros si estamos hablando de contratos de 12 meses para personas de 55 años o más. Y también creamos una subvención de 6.000 euros para contratos de personas de más de 55 años de 12 meses a tiempo completo. Todo ello es coherente con las subvenciones acordadas en el diálogo social de Castilla y León, en el plan de empleo, en relación con la contratación por parte de empresas, de personas por cuenta ajena, que lógicamente hacemos extensivas con este acuerdo a todas las personas autónomas que contraten en Castilla y León. Y, finalmente, un impulso al emprendimiento de mujeres en el sector agrario, donde vemos que hay mujeres que muchas veces echan una mano en la actividad agraria, en la actividad agrícola o ganadera, y que muchas veces no están dadas de alta en la seguridad social y, por lo tanto, no tienen derechos de futuro en términos de jubilación, etc. Lo que estamos haciendo es favorecer que se den de altas como autónomas en la seguridad social y generen todos los derechos que les puedan corresponder, incluidos los derechos futuros de jubilación. De esta forma, durante los tres primeros años, la subvención puede llegar al 50% de la cuota cuando hablemos de 46 o 55 años de edad. Hasta ahora solamente llegábamos hasta los 45 años de edad, se extiende más allá de esa edad. 75% de la subvención de la cuota de seguridad social cuando sean 55 años o más, haciendo un hincapié especial en este colectivo de mujeres de más edad, donde durante los tres primeros años el 65% de la cuota es subvencionable y, finalmente, el 65% de la cuota para mujeres que sean víctimas de violencia de género o también víctimas de violencia terrorista. En definitiva, es la consecuencia de esos acuerdos que hoy les planteamos aquí.